Alcácer llega a entrenar justo después de decir que se quiere marchar. Venía de hablar con la presidenta Leijun Chan y de decirle que se quiere marchar al FC Barcelona. Paco Alcácer que ha entrenado al mismo ritmo que el resto de compañeros en la sesión vespertina cuando ya estaban saltando las noticias de su inminente traspaso al FC Barcelona. Ahí lo vemos llegando y curiosamente Paco Allestarán le ha ubicado en el once teóricamente titular para el próximo sábado frente al Aibar. Y en el día de ayer estaba cerca de él Suso García Pitarch viendo el entrenamiento. Es el que tiene ahora el problema.